Con tu sonrisa, con tu sonrisa, te me haces soñar Pasó las horas, pasaron los días, pasaron los años Siempre pasaron la carita abierto desde años Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primera voz Sabes que nunca me quiero aguantar a mi vida, porque tú fuiste mi primera voz Te la he olvidado, porque tú fuiste mi primera voz Y te la he olvidado, porque tú fuiste mi primera voz y ahora que vas a poner y ahora que vas a dar un par de amarras. El día que supe con él, su pequeña dorada, aunque extrañita solté, ya te quería señalar. No sé ni cómo ni cuándo, pero detrás a buscarle. Te voy a estar esperando hasta las seis de la noche, hasta el viernes volando.